TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS ANUNCIA EL PRESIDENTE A partir del 31 de octubre comenzará la vacunación contra el COVID para menores de 3 a 11 años de edad. NO HAY RESTRICCIONES Durante este puente festivo no habrá toque de queda ni ley seca en el departamento. Mientras tanto, el INVIMA recomienda tener precaución con productos de alto consumo en la noche de los disfraces. VIGILANCIA 1.500 hombres de la policía reforzarán el dispositivo de seguridad en el Valle de Aburrá para la noche de Halloween. Priorizarán los nueve ejes viales de mayor afluencia de público. Mano Tendida Con una oferta de hasta 500 mil pesos mensuales y un apoyo de 8 millones de pesos para emprender, promueven el sometimiento de integrantes del Clan del Golfo. ALERTA Están suplantando funcionarios de la gobernación para ofrecer falsas vacantes y cobrar por procedimientos de los supuestos procesos de selección. Polémica en Medellín por cámaras de fotodetección móviles. Las autoridades dicen que son legales y revelan que en la ciudad hay 14. PUNTOS DE ATENCIÓN En Medellín inauguraron oficinas para pagar o reclamar por fotomultas e infracciones de tránsito. Es la tercera en todo el país. RECOMENDACIONES Si va a viajar, ponga mucha atención al estado de las vías del departamento para este fin de semana de Puente Festivo. REVELA EL DANE Medellín tiene la tasa de desocupación más alta entre las 23 ciudades y sus áreas metropolitanas. La desocupación se ubica en el 15,1%. JORNADAS DE SUSPENSO Mientras Nacional busca batir otro récord, Medellín, Envigado y Águilas entrenan con calculadora en mano para pugnar por un puesto entre los ocho. En la recta final, la caravana del clásico RCN llegó a tierras quindianas. Aldemar Reyes se adjudicó el triunfo de la séptima etapa. Wilson Peña sigue en el liderato. Penúltimo día, Antioquia sigue luchando por el podio de la clasificación general de los Juegos Nacionales de Mar y Playa, que bajarán el telón este sábado. El voleiplaya aportaría las últimas preseas. EN CULTURA Y ENTRETEENIMIENTO Varias mujeres sobrevivientes al cáncer de mama se pusieron en los zapatos de una modelo. Desfilaron para llevar un mensaje de empatía, seguridad y reflexión. Calaveras, fantasmas y calabazas son los más pedidos en el mundo de la repostería para Halloween. Conozca las tendencias de estas decoraciones terroríficas. Todos los detalles en minutos. Calaveras, fantasmas y calabazas son los más pedidos en la relación de larupciónocracia.